Con Emilio Bici ¿Y cómo es la historia? Es la historia de Tom Francesco el italiano Que vuelve a su tierra Con los días contados Con Dante su hijo De la primera mujer Que murió Romulo y Remo de la segunda Que también murió Y Franco el bastardo De una empleada que amó Pero nadie se enteró Una fortuna helada Y una fortuna helada Fórmula secreta Que todos quieren descifrar Embarcados Todos Embarcados a Europa Una coproducción argentino-italiana Desde el miércoles 12 Todos los miércoles A las 22 y 30 Por la TV Pública